¡SABUR! ¡Cabaretú! ¡Cabaretú! ¡Sipa! ¡Apú! ¡Apú! ¡Qué onda amiguitos! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Bienvenidos! ¡Sean bienvenidos de regreso a su sección favorita! ¡La sección favorita de todo YouTube! ¡Trump Spotty! ¡Esta bella sección en la que les cuento dos historias! ¡Una verdadera y una falsa! En la True Story pasada, que les conté dos historias, pero el chiste es que las dos de ellas era que estuve a punto de morir. En una me había asfixiado con un inflable y en otra me golpearon y estuve a punto de que me mataran en esa golpeada. Lamento decirles que la historia verdadera fue la primera. Fue cuando estuve a punto de morir asfixiado por un inflable. Esa es la verdadera. La de que me golpearon no es verdadera. ¡Es PONSA! Pero bueno, vamos a empezar con esta nueva True Story. Un homosexual me acosó. ¡Aguantenme! ¡Calmen sus tetas! ¡Calmen sus tetas! Porque ya sé que hablar de la homosexualidad es un tema bastante delicado. De hecho, Kika Nieto, mi diosa Kika Nieto, ya me enseñó que hablar de la homosexualidad es bastante delicado. Entonces, primero que nada, nada más quiero decir que una, yo no tengo nada en contra de los homosexuales. Y dos, esta es una historia que... que digo, alguna de las dos historias es verdadera y que si me hubiera pasado con una chava, o sea, si la chava me hubiera acosado, me hubiera sentido igual. Vamos con la historia número 1. Número 1. Esto pasó hace alrededor de un año y medio. Yo me encontraba en un antro. Era un antro precisamente de gays en la Ciudad de México. Pero bueno, yo fui ahí porque yo tengo un amigo muy cercano mío que es homosexual y pues lo quise acompañar y ya. Ahora, esta era mi primera vez en un antro homosexual. Y la verdad, digo, yo no tengo nada en contra. Ya lo dije. Y ahora sí me sentí como se sienten las mujeres al ser acosadas. Yo nunca había sido acosado. Nunca en mi vida. Había sido como que medio acosado por mujeres. Pero, pero muy leve. O sea, nada que ver con eso. Y de verdad, lo siento. Perdón. Perdonen mi género. Neta, no sé por qué somos así. Tanto los homosexuales como los heterosexuales somos así. Es muy triste. Pero bueno. Continuamos la historia. Llegamos así. Oye, vamos a pasar dos. Gracias. Pasamos así, bla, bla, bla. Estábamos así de que tomamos unos cuantos drinks. Hicimos unos cuantos shots. Hicimos así de que relajo, ¿no? Me acercó una persona y fue así de que, o sea, se me acercó y me trató de ligar. Pero le dije, oye, mira mano, te respeto. Pero yo no soy homosexual. Lo siento mucho. No podrás ver esta carita en tu cama el día de hoy. Y bueno, con esta persona todo bien. O sea, hasta el final nos llevamos súper bien. Así de que, ah, bueno, está bien. X, ¿no? Y ya se fue a ligar con otro wey. Y ya, estuvo perfecto. Así es como deberían de ser las cosas. Después de unos cuantos drinks, yo ya estaba un poco así de que tembloroso. Así de que el mundo se me movía. Así como de que, wow, resulta que pues llegó un wey. Y siento, yo pienso, es por interpretación mía esto. Pero yo pienso que sí me vio que estaba un poquito pasado de copas. Y pues se acercó conmigo. Y quiso como que aprovecharse de esta situación. Primero pues llegó muy normal. De hecho, yo pensé que no era homosexual. O sea, yo pensé que pues era heterosexual. Y llegó así de que como que ayudarme así de que, wey, espera, ¿estás bien? Tranquilo. Y yo, no, sí, todo bien, todo bien, compadre. Estamos a todo dar. Y al principio, pues platicamos normal de cualquier cosa. Y después pues ya me di cuenta de que evidentemente pues era homosexual. Lo cual para mí no cambió nada. O sea, yo seguía hablando con él. Normal. Pero de pronto, yo fui al baño. ¿Y qué pasó? Que yo al entrar al baño, pues él entró conmigo de nuevo. Yo así de que, wey, o sea, X, normal, nada más voy. Y entonces llega el otro. ¿Qué onda? Se pone al lado de mí, ¿no? Yo también tranquilo. Yo así. Pero, el primer indicio fue que le dices así como, mmm, ¿estás bien, eh? Y es como de, wey, es mi pene. Sólo puedo ver yo. No lo puedes ver tú, wey. ¿Qué? Está bien que estemos en el baño y que, bueno, si tú quieres orinado de mí está bien. Pero es mi pene, ¿qué? No lo veas. En ese momento fue como de, ah, jajaja. Me empecé a lavar las manos y pues él llegó. Lo sentí. No fue sin querer. Me acariciona en algo. Así. Pasó así. Y se metió a lavar las manos. Yo no dije nada. Como nunca había pasado esto, pues no reaccioné. Yo pensé que había sido un error. Pero no. No fue un error. Después de como 15 minutos, de nuevo viene este wey a nuestra mesa. Y pues estábamos bailando así, normal. Y pues me agarró así, de la cintura. Me agarró así. Me hizo contra él. O sea, en ese momento estaba pensado, ok. Si una persona, si un amigo mío llega y me agarra así, no tengo ningún problema. ¿Por qué debería tener un problema con este wey? ¿Es porque es homosexual o es porque en serio está invadiendo mi privacidad? Y por no querer ser mala onda, pues no dije nada, de nuevo. Así me hizo y después me metió la mano a la bolsa trasera del pantalón. Ahí ya fue cuando empecé como de que wey, neta no. Pero de nuevo, no hice nada. Me da mucho coraje esto. Porque no sé si les pasa a las mujeres que son acosadas por hombres. O incluso a los mismos hombres que son acosados por otros hombres. O por mujeres, que también está el caso. Que invadan tu privacidad de esa forma, no está chido. Para ninguna persona. No me importa su género. No me importa su edad. No me importa nada. Y yo no sabía cómo reaccionar. Es que me da mucho coraje decirlo. Pero es que, en serio, por mi afante de no querer ser mala onda. Dejé que él invadiera mi privacidad de esta forma. No está bien. Cuando realmente ya exploté. Fue cuando él, su mano que estaba en mi pantalón. La apretó. Como para agarrarme la nalga. Ahí sí le hice así. O sea, no pegándole. Simplemente como que alejándome. Entonces una mala así. ¿Qué? Perdón, ya, ya. Y yo, bueno, está bien. Igual después como una hora y media después del incidente de la nalga. Nos vamos. Y yo así de, por favor, que ya no se acerque este wey. Que ya no se acerque este wey. Y nada más alcanzo a ver que me ve. O sea, alcanzo a ver lo de reojo que nos ve. Y yo así de, wey, corre, 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 corre. Se pone así de que enfrente de nosotros. Enfrente de mí. Dice, hey, ¿qué onda? O sea, ya se van. Yo, sí, wey, ya. Es que nos tenemos que ir. Se acerca y me dice, hey, tranquilo, tranquilo. No pasa nada. No tienen por qué irse. Relájalo. Y yo así, no, wey. Pues es que ya. O sea, nos vamos, wey. Y así como que he intentado pasar. Y él así de, eh, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y yo, pues, sí. Bueno, sale, wey. O sea, gracias. Nos vemos. ¿Sabes? Bye. Me voy. Y él se voltea. Y me da una nalgada. Me bloqueé. Yo, como lo saben, yo soy una persona que no resuelve las cosas con golpe. Y me gusta hablar las cosas. Como que no reacciono en el momento. Como que hasta después ya como que digiero toda la información. Me duele después. En el momento era como de que nada más la urgencia de ya irme. Me arrepiento de no haberle puesto un alto desde el momento en el que estábamos en el baño. Lo pude haber hecho perfectamente sin ser mala onda. Pude haber llegado con él y hubiera dicho, wey, no soy homosexual. No me gustas. No quiero que estés invadiendo mi privacidad. ¿Ok? Recuerda que esta historia pudo haber sido verdadera o pudo haber sido falsa. O sea, es posible que todavía sea falsa. Segunda historia, amigos. Resulta que yo estaba en una fiesta. En una fiesta de uno de mis mejores amigos. Esto pasó igual hace como año y medio. Yo en ese momento estaba soltero. Simplemente fui de nuevo para pasármela bien con mis amigos. Llegué, saludé a todos, saludé a todos sus vecinos. Y pues resulta que uno de sus vecinos es homosexual. Lo cual, de nuevo, no tengo nada en contra. Este wey me saludó. Nos saludamos súper bien. Empezó la fiesta. Empezamos a echar relajo, bla, bla, bla. Platicamos súper bien, súper tranquilo todo. En alguna conversación creo que me pregunta, oye, ¿y qué? ¿Tienes pareja? Y yo, no. Acabo de cortar con mi novia hace unos meses. Llegó mi amigo y dice, este wey no es gay, eh. Refiriéndose a mí. Porque hay veces que sí parezco gay. El homosexual, que vamos a ponerle Charlie, se acerca conmigo. O sea, esto es como una distancia, bien, entre tú y yo. Una distancia normal, ¿no? Pero hay veces que la gente neta se pasa. Pero como que se pasa y como que están más cerca. O sea, como que te tienen aquí. Y es como de, wey, y tú como que te vas alejando, ¿no? Y así me pasó. Como que yo me iba alejando hasta que yo topé con pared. Como de, ajá, sí, tranquilo. O sea, wey. Y lo hubiera hecho igual con una chava que no me hubiera gustado, ¿ok? Me hubiera alejado porque, pues, si no me gusta la chava, pues, no, o sea, no, no voy a obligarme a decir, ay, no me gusta, voy a besarme con ella. Me dice, oye, ¿y qué? ¿Nunca te has besado con un hombre? Y yo, no. Y me dice, ¿y qué? ¿No te gustaría intentarlo? Y yo, no, wey, o sea, realmente no. No, no me llama la atención. Y dijo, ¿y estás seguro que eres heterosexual? Y yo, pues sí, o sea, bastante seguro. Charlie voltea con mi amigo y le dice, ¿a cuántos heterosexuales les he demostrado que son homosexuales? Y mi amigo, uh, a un montón, wey. Y Charlie voltea con mi amigo y me dice, ¿ves? Y yo así de... Bueno, o sea, digo, si se los demostraste a ellos, bien por ti. Yo no lo soy. Pero como que este wey se fijó una meta. De que yo explorara mi sexualidad con él. Cuando realmente yo no tengo, ni en ese momento tenía la necesidad de explorar mi sexualidad. Ni siquiera quería besarme con otra chava. Acababa de cortar y era como de que, no, wey, o sea, no quiero, no quiero. Y fue pasando la fiesta y de repente se acercaba conmigo y así como que tratándome de ligar. Y yo así, wey, o sea, neta, ya, ya, stop. O sea, corte, wey, neta. Ni te esfuerces, ¿no? O sea, no. Admito que hay algunos hombres que son atractivos. Digo, si me ponen a saque, Efron, pues ahí sí lo dudo, ¿no? Ajá, ajá. Pero, pero, él, él, pues no. Yo me quedé como en la, en la pared. Empecé a hablar con otra persona. Éramos los tres. Estaba Charlie aquí. Estaba la otra persona acá. Y yo casi, casi que hablaba más con esta persona. Porque Charlie como que se acercaba conmigo y era como de... Pero mi afán, de nuevo, mi afán por no ser mala onda, no me permitía marcar una línea. Agarra y me empieza a perrear. No sé si ustedes conocen este término. Pero perrear es que agarren así y como que te empiezan a mover el culo así como de bum bum bum. Y tú aquí, así, ¿no? No directamente aquí, sino como que más por acá, más a mi pierna. En ese momento, de nuevo, yo no soy, no me doy cuenta de las cosas en el momento. Lo dijeron hasta después. No era que me gustara que hiciera eso, pero era... A ver, es que como lo dices, y sobre todo con el tema de que la homosexual es muy delicada en estos días. Si yo le decía, wey, hazte para allá, ya me iba a ver como un homofóbico que odia a todo el mundo y que neta merece morir ahorcado en una cruz. Como que se ponía así y de repente empezó a mover su culo. O sea, lo empezó a mover así. Y yo así de... Y entonces yo estaba platicando algo. Yo le estaba platicando algo a la otra persona. Y Charlie así que... Y yo estaba platicando así de que, ah bueno, entonces bla 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 bla. Y hasta que, después de como 30 segundos, 40 segundos, me harté. Porque cada vez se acercaba más. Y entonces llegué y le dije, wey, ya. Ya. Se va todo sonriente, ¿no? Y dice, ah, seguro se te paró. Nunca le dije nada a él. Me fui de la fiesta después. Creo que eso fue como lo más fuerte que pasó. Pero sí le dije a mi amigo. Le dije, oye, wey, ya sé que Charlie es tu amigo. Pero la neta se pasó conmigo. O sea, invadió mi privacidad muy duro. Me invitas a una fiesta en la que esté este brother. No voy a ir. Después mi amigo le dijo eso a otro amigo de Charlie. Al final el chiste es que Charlie se enteró de que yo estaba diciendo esto. Me lo volví a encontrar. Y me dijo así de que, ¿qué? Ni siquiera te estaba ligando. Y yo, wey, invadiste mi privacidad muy duro. Total, ahorita ya estoy en muy buenos términos con él. Me sigo llevando con esta persona. Digo, no es así como que, uuuh, genial. Pero me cae bien. O sea, está muy chistoso este Charlie. Ya, como que ya aprendió. No sé, o al menos conmigo ya no se acerca de más. Todo esto va a que, por primera vez en mi vida, sentí lo que muchas mujeres sienten todos los malditos días. Me ha pasado muchas veces que voy caminando con mi novia. Le gritan algo, o le chiflan, o lo que sea. Y es como, o sea, maldito puerco, ¿no? O sea, estúpido. Es muy distinto cuando a ti te invaden tu privacidad. Cuando se acercan de más. Al menos personas como yo. Que estamos como... Que sabemos que el tema de la homosexualidad es tan delicado. Y no queremos vernos mala onda. Porque nos veríamos homofóbicos. Y no es cierto. Y se siente muy feo que lleguen y te invadan así. Que te acosen de esa forma. Por favor, por favor, por favor, nunca lo hagas. Si tú vas en la calle y ves a una chava guapa, ni siquiera le grites que está guapa. Tal vez los hombres no nos damos cuenta de esto porque precisamente no nos pasa tanto a nosotros. Y digo, yo nunca he gritado así, ¡eh, guapa! Ni nada, ni me le he acercado de más a una mujer. Pero pues también nunca había dicho nada al respecto de las personas que sí lo hacen. Cuando te pasa a ti, desearías que no le pasara a nadie más. Porque puede que algunos de ustedes estén pensando así, ¡Ay, güey, no mames! Nada más se te acercaron. Nada más como que te vieron. Nada más como que te tocaron un poco, ¿no? Ha habido muchos casos últimamente de acosos a reporteras. De acosos a actrices. Y que la actriz o la reportera reacciona y como que los aleja. Y entonces esa actriz o esa reportera es la que todo el mundo está diciendo que está mal. ¡No es cierto, güey! Ella tiene su espacio, ella tiene su espacio. Y si está el otro güey en la entrevista así, ¡eh, eh, eh! Y le está rimando, ¡puta! ¡Quítate! ¡Güey, es un maldito espacio! O sea, neta. Mira, me tengo que calmar. O sea, estas dos últimas true story, la pasada y esta han sido como que terminado como así de que un poco serio. Hay veces que tienes que decir las cosas así. ¿Tú de casualidad estás viendo este video y alguna vez has acosado de cualquier nivel a otra persona, hombre, mujer o lo que sea, y nunca te han acosado a ti? Neta no sabes lo que se siente. Ponte los zapatos de la otra persona. A nadie, a nadie le gusta que está caminando en la calle y le chiflen. A nadie le gusta que está en el baño y le vean. A nadie le gusta que estás echando relajo y te toquen. Pero bueno, ya. Esto de ser serio no me sale. Los amo mucho. Estamos haciendo videos diarios de lunes a viernes de Monday to Friday. Suscríbanse, formen parte de la Honsoko Fan. Somos una familia que no discrimina. Somos una familia que acepta las ideologías de todos los demás. Somos una familia que no acosa. Somos una familia que no resuelve las cosas por vueltas. Suscríbete y formen parte de nosotros. Te amo. Love you. Nos vemos muy pronto. Nos vemos mañana con un nuevo video. Los amo y sean felices. Chau.